Brian el que produce, en la instrumental, con esta canción, queremos hacerles ver poquito, de lo mucho, que sacrificamos a diario, independientemente de la institución hay cosas, que nos gustaría, que se den cuenta, se lo vamos a decir de esta manera dice así detrás del uniforme en ambulancia o en patrulla alguien arriesga su vida para rescatar la tuya detrás de ese camión, detrás de esa sirena va gente dispuesta a salvar vidas ajenas detrás del uniforme en ambulancia o en patrulla alguien arriesga su vida para rescatar la tuya detrás de ese camión, detrás de esa sirena